La alimentación es súper importante para mejorar los procesos cognitivos o cerebrales. Nos van a ayudar a tener mejor memoria, mejor aprendizaje, nos ayudan a la concentración y pues básicamente es tener una dieta balanceada, ¿no? Pero ahorita te voy a mencionar qué alimentos nos ayudan un poquito más. Perfecto. Vamos a iniciar con los antioxidantes. ¿Por qué? Porque estos combaten los radicales libres que son tóxicos para el cuerpo. ¿De dónde obtenemos los antioxidantes? Frutas y verduras, como siempre les comento, de 3 a 4 raciones al día, por favor, nos ayudan muchísimo a mantener las células saludables, a mantenernos en constante regeneración celular. Por ejemplo, otro antioxidante es el vino tinto. Por los polifenoles que tiene, una copa al día se recomienda para... ¡Ojo, ojo! Una copa. Una copa, por favor. Toda la botella para ver si sí me funciona. Así es, y eso nos ayuda también en la concentración, el aprendizaje, la memoria. Y bueno, otro tipo de alimentos serían las grasas saludables, omega 3 y omega 6. Muchas veces, Maggie, me doy cuenta que le tenemos miedo a las grasas y estas deben representar el 30% de nuestra alimentación. Obviamente hay grasas buenas y malas. ¿Cuáles grasas son las buenas? Aguacate, aceite de olivo crudo, como aderezo en tu ensalada, las nueces. Todo eso es lo que te va a ayudar y que son estas grasas buenas. Porque luego también por ahí van a decir, no, es que sí consumí grasas, pero pues no era obviamente la grasa que tu cuerpo necesita. No, grasas saturadas, porque ahí pues va a salir peor, ¿verdad? Y bueno, otro alimento es el hierro. El hierro nos ayuda a mantenernos oxigenados, a podernos concentrar. ¿Qué tiene hierro? El hígado, frijoles, lentejas, los champiñones, todas las verduras verdes como las espinacas. Entonces, pues básicamente con eso, si comemos diariamente de 3 a 4 porciones al día de estos alimentos que les menciono, ustedes se van a dar cuenta cómo sus procesos cognitivos mejoran bastante. Claro, y es que sabes que yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto cuando no estás comiendo bien, hay semanas en las cuales tienes demasiado trabajo o se te complicó inclusive cocinar en casa, ¿no? Entonces, hay veces que empiezas a comer cosas de la calle o cosas procesadas y tú misma hasta tu cuerpo se siente pesado, se siente fatigado, inclusive sientes que no retienes la información, ¿no? Estás en todos lados menos en lo que tienes que estar. Y cuando llevas esta alimentación balanceada, sí se nota el cambio, o sea, yo sí lo he sentido. Así es, eso es la parte importante de nutrirse. No porque comas abundante significa que te nutres y no porque comas poquito significa que estás en desnutrición. Entonces, lo importante es la calidad del alimento, no el volumen. Ok, entonces, recapitulando y ya para concluir este tema, ¿qué te parece si recordamos estos alimentos? Antioxidantes, frutas, verduras, hierro, frijoles, lentejas, verduras verdes y grasas saludables. El aguacate, el aceite de olivo, las nueces. Oye, que además sabes que hay miles de maneras de hacer comida, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a comer espinacas que no me gustan, no sé qué. Puedes hacerte tus cremitas a base de agua, o sea, hay miles de recetas que puedes también encontrar en internet y qué mejor que poder acudir con un especialista. Así es, nosotros les desarrollamos su menú 100% personalizado, así que hay que ir con el nutriólogo. Así es. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les sea bastante útil. Ya tienen ahí estos alimentos que pueden hacer que tu cerebro esté constantemente trabajando y pues puedas rendir en tu trabajo, en la escuela, en donde tú quieras. Astrid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ustedes cuídense mucho, compartan este video en todas sus redes sociales, etiqueta a todos tus amigos y familiares. Y no te olvides también de dejarnos sobre qué otros temas te gustaría que platicáramos aquí en tu Nutri-sección. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.